¡Aplausos! 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 ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Mmm! ¡Corre como un leparto! ¡Fuerte como un buey! ¡Es ágil como un tigre! ¡Listo como un zorro es! ¡Y de regreso aquí está por fin! ¡En el bosque es el rey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado que viene el lobo! ¡Aimó! ¡Aimó! ¡Hoy te haces un regalo! ¡Sí! ¡Que ha empezado el invierno, Edu, Rollo y Cerdy! ¡No! ¡Es Fede! ¡Oh, sí! ¡Fede, Rollo y Cerdy! ¡No! ¡Este se llama Rollo! ¡Es Edu y yo Fede! ¡Ah! ¿Y dónde está Cerdy? ¡No hay ninguno que se llame Cerdy! ¡Sí! ¡Ah! ¿Sí que hay? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Pues quién va a ser Cerdy! ¡Pues vaya! ¡Parece un verdadero cerdo juerguista! ¡Sí! ¡Como si yo tuviese algo que celebrar! ¡A trabajar! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oídame, chicos! ¡Oyen mi cumpleaños! ¡Así que todos me cantarán una canción y me harán regalos! Y tortitas. Y tartas. Y besitos. Y me tirarán confeti. Y soplarán burbujas. ¡Pero atención! ¡Yo actuaré como si no supiese nada! ¡Oh! Guille, aguántame este tronco, por favor. Un añito más, ¿eh? ¿Añito más? ¿Qué quieres decir? ¡Oh, no, no, nada! ¡Ah, este Guille! ¡Guille! ¿Te importaría dejar de cantar un momento? No me gustaría cortarme la pata. Está bien, Manolo, dejaré de cantar. ¡Ah, nuestros cerditos juerguizas! Déjanos tranquilos, Lobo Feroz. Si nos comes ahora, no acabaremos de recoger las provisiones para el invierno. No voy a comerme a nadie, cerdito. Tranquilos, lo único que me pasa es que estoy de buen humor porque hoy es un día muy especial. Sí, yo ya lo sé. Yo también. Ya sabía que no lo habíais olvidado, cerdito. Es difícil de olvidar. Es para nuestro calendario. Hoy ha empezado el invierno. Venga, hermanitos, vamos a cargar la leña. Leña, leña. Solo sabéis pensar en vosotros mismos. La próxima vez te va a aguantar el tronco tu tía. ¡Sois unos egoístas! ¡Oh, no te pongas así! Es muy impaciente. Sí, como es muy grande, está muy enfadado. Sí, y por eso es muy nervioso. Y por eso no entiende nada. No, Rita. Primero le cantaremos y después le daremos nuestro regalo. Vale, Lulú. ¿Y tenemos que darle un besito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tendremos que darle un besito. Tampoco es su cumpleaños cada día, Rita. ¡Pues solo uno! Venga, nos esconderemos detrás de este árbol y esperaremos hasta que venga aquí. Vale. ¡Oh! ¡Mira, está nevando! ¡Está nevando! Pasaré por casa de las conejitas. Seguro que no habrán olvidado mi cumpleaños. ¡Ay, ay! ¡Ay, estúpido topo, topera! ¡Por todas partes! ¿Tienes algún problema? ¡Sí, tú! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué queridas conejitas! ¡Por supuesto que no lo habíais olvidado! Bueno, feliz cumpleaños, topo. ¡Me felicitáis! ¡Oh, topo no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Ah, sí, sí! ¡Me parece bien! ¡Mientras no me tiráis con Ferdi! ¡Con Ferdi! ¡Deme, conejita! ¡No, no, vaya! ¡Deme haber un malentendido! ¡Oye, embe! ¡Oh, gracias, peque! ¡Seguro que no queréis entrar y comeros unas tortitas! ¡Sí! ¡Con chocolate! Podéis entrar, pero no empecéis a hacer burbujas, ¿eh? ¡No, no! ¡Burbujas! ¡Oh, qué traviesos sois! Bueno, esta tortita ya está bien hecha. ¡Tortita! Sí, está para ti, Rita. Pasaré por casa de la abuela. Seguro que ella no se habrá olvidado de mi cumpleaños. ¡Eso espero! Este color me gusta. El color violeta es su color favorito. Sí, bonito color. ¡Quién sea que empuje! La puerta está abierta. Aquí estoy, abuelita. Guille, límpiate los zapatos. Sí, 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 enseguida. Escucha, abuela. Guille, shh. ¿Intento pensar? Dime, abuela, ¿no se te ha olvidado nada? Hoy es un día especial, ¿sabes? Claro, Guille. Me alegro de que me lo hayas recordado. Sí, 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 sí. Hoy es el día de la basura, guardabosque. Por favor, ¿quieres sacar las bolsas de basura? Vale, abuela. El día de la basura. El día de la basura. Pero, abuela, yo te digo que hoy... Guille, por favor, ¿por qué no vuelves mañana? Estamos jugando una partida muy emocionante. ¿Mañana? Mañana ya habrá pasado, abuela. Eso es lo que está diciendo la abuela, Guille. Y ponte ropa adecuada, te vas a helar de frío. ¿Frío? Hasta mañana, Guille. Pues me helaré de frío porque no tengo ropa para ponerme. Ni una sola persona se ha acordado de mi cumpleaños. Menos mal, chicos, que sé que todos vosotros, desde casa, me habéis enviado montones y montones de tarjetas de cumpleaños. Eso, sin duda, me compensará. Y hará que me olvide de este mal rato. Seguro que luego pasará el señor cartero y me colmará con tarjetas y paquetes y dibujos bonitos de todo el mundo. Y entonces tendré un día feliz de cumpleaños y no un triste cumpleaños, chicos. Pero prometo que os gratificaré y os enviaría a todos una foto mía firmada. ¿De acuerdo? Lobo feroz. ¡Oh, ya está aquí el cartero! Por fin está aquí el señor cartero con su bolsa llena de tarjetas de cumpleaños. ¡Guille de Ju! El cartero es nuestro amigo y nos trae el correo porque es muy diligente. Siempre feliz lo veo. Paquetes, postales, cartas, saca frío o calor. Él siempre te los traerá con toda su ilusión. Tú sabes que no fallará. El cartero vendrá, el cartero vendrá. Y que nunca se cansará. El cartero será, el cartero será. Y los buzones llenarán. El cartero será, el cartero será. Nunca te hará esperar porque siempre es muy puntual. El cartero nuestro es un buen trabajador. Nos trae el correo aunque no haga calor. Nos trae las postales cada año en Navidad. Y el perro le ataca, pobre, no tiene piedad. Si yo no fuera lobo me gustaría ser. Un portador de cartas lo haría muy bien. Las cartas traería y sería un placer. Vendría cada día con paquetes también. Tú sabes que no fallará. El cartero vendrá, el cartero vendrá. Y que nunca se cansará. El cartero será, el cartero será. Y los buzones llenarán. El cartero será, el cartero será. Nunca te hará esperar porque siempre es muy puntual. Qué bonito, es el cartero. Venga, cartero, batí esa bolsa encima de la mesa. Seguro que todo es para mí. En nombre de todos los carteros me gustaría darle las gracias de toda saca de correo por la bonita canción. Pero siento tener que decirle que solo hay una carta para usted. ¿Una carta? ¿Una carta? Debe de ser una equivocación. ¡Déjeme su cartera! Solo es una carta para mí. Quizás lleguen todas en el correo de la tarde. Eso es bastante improbable. ¿Cómo? Quizás y seguro que sí. En la tarde del correo, en la tarde y el correo, en el correo de la tarde. Seguro, seguro. Claro que llegarán cartas para mí en el correo de la tarde. Pero ahora al menos tengo esta bonita carta. A ver qué pone. Seguro que es alguien felicitándome. A ver... Aviso de pago. Le rogamos que pague a la mayor brevedad su factura de teléfono. ¡Factura de teléfono! ¡Es el día de mi cumpleaños! Por eso no he recibido felicitaciones el día de mi cumpleaños. Porque el teléfono está cortado y el correo es un auténtico desastre. De acuerdo. Adiós, gran lobo. ¡Ah! ¡Adiós! No quiero volver a verle nunca más. Quería ofrecerle un trozo de mi tarta de cumpleaños que había preparado, pero aún no está en el horno, ¿sabes? ¡En el horno! ¡Se ha quemado! ¡Oh, no! ¡Oh, joven! ¡Oh, ya está! Estoy harto. Odio este día. Odio el día de mi cumpleaños. Yo quería ser hoy el gran lobo amable y recibir felicitaciones de mis amigos. Y muchos regalos, tortitas, confeti y burbuja para este gran lobo feroz que soy yo y que hoy es mi cumpleaños. Pero ahora voy a ser el gran lobo furioso y sembraré la muerte y la destrucción. Iré a la casa de esos conejos sin... ¡Ya voy! No penséis que esto me va a enfriar, ni muchísimo menos. Ten cuidado con el fuego. La casita es de paja. Si se quema, desaparece de golpe. A mí no me gustaría vivir en una casita de paja. Ah, a mí tampoco. ¿Quién quiere una tacita de chocolate caliente? ¡Yo, yo quiero, yo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Yo quiero chocolate caliente! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí estoy, chicos. Me ha divertido que soplar velitas. En una casita de paja hace mucho frío. Sí, realmente es como no tener casa. ¿Qué duro rollo? Es que no hay casa. ¡Oh, el lobo! ¡Huyamos, huyamos, huyamos! ¡Socorro! Hoy será el día más bonito de mi vida. Me convertiré en un viaje gastronómico. Siguiente parada. ¡Oh, qué bien huele, Marta! Sí, esto tiene muy buena pinta. Y eso también, ignoraba que supieses hacer punto. Sí, ¿qué sé hacer, Marta? En invierno toda mi familia estaba hibernando, pero yo no podía dormir y para no aburrirme, hacía gorro de punto para todos. Eres mi osito de peluche. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, hola, guardabosque! ¿Qué opináis de esto? ¡Oh, muy bonito para la sopa! ¿Y para la papilla? ¿Y para la salsa? Marta, por favor, ¿tienes un papel? En el cajón. ¡Oh, el lobo feroz! ¡Ah, guárdalo todo! ¡Saca las cartas! ¡Ah, queridos amigos! ¿Habéis visto a las conejitas? ¡Ah, Guille! ¡Hola, Guille! Sí, están jugando con la nieve allí, cerca del gran roble. ¡Ah, muchas gracias, guardabosque! Por cierto, tienen las cartas al revés. ¡Guardabosque ha sido una buena idea enviar al lobo con las conejitas! ¡Claro, Marta! Así nos dejará tranquilos y podremos acabar el trabajo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya son las siete! Y todavía me falta hacer un pompón. Y a mí me falta hacer el lazo. ¡Ay, ya voy yo a echar un vistazo! Vale, pásame la nariz, Rita. ¡Narices de Rita! No me refiero a tu nariz, sino a la gran zanahoria. ¡No puede ser! ¿Por qué no? ¡Rita ha comido gran nariz! ¡Oh, no! ¡Pareces el lobo! ¡Me llamabas! ¡El lobo! ¡Ay, yo corro! ¡Corre, corre, Rita! ¡Corejitas al saco! ¡Ah, mi nevera estará a tope este invierno! ¡Eh, chicos! ¡Menudo cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Menudo cumpleaños! ¡Eh, chicos! Lo que me imaginaba, un lobo que se escapa con un saco grande que se mueve. El guardabosque ha dejado comer a las conejitas y las conejitas no acaban su muñeco de nieve. ¡Esperad! ¡Haré dos cosas a la vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Vamos, cerditos! ¡Hasta luego, lobo feroz! ¡No comáis demasiado hielo, lobo feroz! ¡Os atraparé, aunque sea la última cosa que haga en esta vida! ¡Ya está todo! ¡Pesa mucho, eh! Bueno... ¡Por fin has podido hablar con Pedro! Bueno, ¡hasta luego, abuela! Oye, Marta, no habrás asustado demasiado al lobo, ¿no? ¿Sabes que es muy sensible? No, no. Solo hemos jugado un poco con las bolas de nieve. ¡Oh, bolas de nieve! ¡Rita! ¡Una vez más y verás lo que te pasa! Estoy harto, chicos. Los héroes de verdad mueren jóvenes. Me ahogaré en el estanque. A las doce menos un minuto del día de mi cumpleaños. Sí. Que todos se sientan bien culpables. Me voy. Así en mi tumba recordarán cada año el día de mi cumpleaños. Adiós, queridos chicos. Menudo programa. No sabía que la vida en el cielo fuese tan dura. Guille, hola, ¿qué tal? ¿Qué te van? ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños, sobrino! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Horra! ¡Feliz cumpleaños, sobrino! Lo siento. Llegáis tarde. Han pasado ya las doce. Llegáis todos tarde. No, Guille. Ya sabes que los grandes lobos feroces nacen a medianoche a las doce en punto. Tienes dos días de cumpleaños. ¡Aquí, lo! ¡Oh, sí, por supuesto! Y yo pensaba que os habíais olvidado. Guille. ¡Cumpleaños feliz! 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 Chicos, la moraleja de este programa es, sin dudas algo. ¡No sea presumido y abre bien la boca para llenarla de tartas! ¡Claro está! ¡Ja, ja! ¡Mmm, yum, 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 yum! ¡Ay, menudo programa más rico! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya, ja, 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 ja! Gracias.